han podido llevarse el máximo galardón del colegial y tener una carrera no tan notable en la NFL. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi querido Óscar? Bueno, pues el Who Are Day, amigos, regresamos con la sección. Vamos a hablar obviamente de uno de nuestros jugadores históricos de Bengals. Quizás uno de los jugadores que llegó también con mucho cartel y al final no sucedió lo que todos hubiéramos esperado. Pero tenemos que empezar con esta parte del... Yo creo que todos conocemos esta estatuilla, ¿no? El trofeo Heisman, que es nombrado y renombrado siempre que termina la temporada colegial y cuando va a venir el brinco, como bien decías, amigo, de la NCAA a jugar ya en el profesional. Entonces, primero vamos a hablar rapidísimo de este trofeo para quien no lo conozca o para quien no sepa de dónde surge. A la persona que estamos viendo aquí justamente es el que le da el nombre a este trofeo y él se llama John Wilson Heisman. Él es... Por eso se llama Heisman, el trofeo. Él es una persona de origen alemán que emigró a Estados Unidos, pero es de la época de los 1800, amigo. Él nace en 1869. Entonces, estamos hablando bien temprano de las primeras épocas. Como yo, dice. O como yo, ¿no? Y fíjate, él nace en el 69, 1869, y muere en 1936. Estamos hablando de que todo el fútbol americano estaba en pañales realmente, ¿no? Y era un juego muy violento. Eran golpes realmente sin equipo, en campos de lodo, de tierra, sin reglas. Muchas situaciones de estas. Es una época muy temprana del fútbol americano. Pues él fue jugador y fue coach también a nivel colegial de fútbol americano, de básquetbol y de béisbol. Además, era actor. Estudió leyes en Penn State y al final de su carrera fue escritor deportivo. Hacía de todo este señor. Nomás le faltó vender tamales en una farmacia de Guadalajara, ¿no? Nada más. Exactamente. Pero vendía cacahuates, yo creo, en los partidos. A lo mejor. En los medios tiempos de los partidos. ¡Wow! Pues bueno, el trofeo lleva en su nombre. Vamos a hablar un poquito de él. Fue impulsor del fútbol americano. Es tipo un Paul Brown de aquella época, ¿no? Un innovador. Él creó varias jugadas, varias estrategias ofensivas. Fue impulsor de los primeros que quisieron impulsar el hecho de que se pusiera el pase adelantado. Antes no podías mandar el pase adelante de la línea de scrimmage. Prácticamente era todo por carreras. Como en el rugby, ¿no? Muy parecido al rugby, exactamente. Como el abuelito, ¿no? El rugby. Él hace esta parte, hace estrategias, incluso crea un sistema donde mandaba jugadas desde la banda, pero con objetos. O sea, ni siquiera eran señales. Él podía poner un libro, un zapato, una manzana, situaciones de estas. Incluso en el colegial. Por ahí se llega todavía a manejar en el colegial. Hacen carteles muy grandes, los levantan y ponen la figura de un objeto. Y así se mueve la estrategia. Entonces, ahí vemos la innovación con él. Él fue de los que comenzó a hacer las llamadas en la línea cuando el corebag da las voces para cambiar jugadas y toda esta situación. Fue de los primeros que lo empezó a instituir en sus equipos. Lo que ahora llamamos de que salgan en falso, ¿no? Tratando de provocar esa salida en falso de los equipos. Él, pues, tiene una carrera muy prolífica como entrenador. Primero con Penn State. Después se va a Auburn y a Clemson. Y, sin duda, sus mejores años son con Georgia Tech. De hecho, tiene por ahí un dato muy curioso. No sé si alguna vez lo han visto, amigos, o lo han investigado. En la NCAA hay un récord de la paliza más grande en la historia. ¿Cuál se les imaginaría que fue el marcador de ese partido? Híjole, poniéndonos así muy salvajes. No sé, un 112 a 4. Algo, ¿no? Algo así. Algo así es arriba. No le contó así. Sí. ¿Sí? Ay, sí, sí. Sí sé, pero no me acuerdo. O sea, sí lo he visto. No, no lo sé. Sí lo he visto. Bueno, el récord fue contra una universidad que se llamaba Cumberland, o se llamaba Cumberland en ese momento. El partido terminó 222 a 0. Así, así de escandaloso. ¿Estaban sentados los otros o qué hacían? Sí. No, fue sorprendente. Yo, al estar con la investigación, nunca me imaginé que fuera a encontrar un marcador así. He escuchado de marcadores de 100 altos y cosas así, pero un 200 nunca lo había escuchado. O sea, es que si lo transpolas a fútbol, soccer, sería como un 35 a 0, ¿no? No, sí, algo importante. ¿Cómo lo hicieron para hacer esa, o sea, que cada jugada eran 7 y cómo? Yo creo que no me imaginé que prácticamente anotaban y anotaban y anotaban, sí. Y el otro equipo yo creo que no traía nada de estrategia. O sea, para nada. Yo creo que estaban sentados ahí comiendo, viendo cómo metían. Ah, mira, aquí tenemos que hacer algo. De hecho, en esa época ya estaba instituido el sistema de anotación. Se supone que ya contaba lo que cuenta ahora las anotaciones. Ok. Entonces, imagínate de qué calibre fue aquello, ¿no? ¿Cuánto dices que fue? Bueno, este hombre. 222 a 0. Contra Cumberland. Cumberland se llama así la universidad. Y bueno, pues, él después de esa época, fíjate que hay un lío ahí bien chistoso. Problemas extramaritales lo obligan a salir de Georgia Tech. Eso cuenta la historia que fue lo que pasó. Tu señora se lo llevó de ahí. Y regresa a Penn State, a entrenar a Penn State, ya con menos suerte, ya decayendo también su etapa de entrenador. Termina con la Universidad de Rice. Y en 1935 se empieza a dedicar a la parte ya de ser escritor deportivo, de lo que le gustaba, ¿no? Y lo nombran jefe de una comisión atlética del estado de Nueva York. Y es cuando se instituye este trofeo. No se llamaba Heisman, obviamente, en el primer... La primera entrega es en 1935. Y aquí va otro dato curioso. El primer jugador que lo ganó se llamaba Jay Bernwager. Y gana el trofeo. Después lo draftean las Águilas de Filadelfia. Y nunca juega en la NFL. Él decide no jugar. Bueno, en la antigua Liga Nacional, ¿no? Porque la NFL todavía no existía. Sí, en la Liga Nacional. O sea, ¿alguien se atrevió a decir no gracias? ¡Guau! Sí. Sí ha habido casos por ahí, creo, ¿no? Sí, pero... Son pocos, pero creo que... Este fue el primero, yo creo. Pues ya ves, John Elway amenazó, ¿no? Con no jugar. John Elway había sido seleccionado por los cargadores, si no me equivoco, y dijo, no, yo a San Diego... No, gracias, ahí no voy. A San Diego no voy. Oye, rapidito nada más. Fueron 31 touchdowns en ese partido de 222. 31, o sea... Pero es que sí, como dices, era uno tras otro, ¿no? Yo creo que... Sí, y tres y fuera para el otro, ¿no? Pero bueno. Sí, o fumbles, o cuestiones de estas. Y bueno, viene ahora sí a colación el jugador del que vamos a hablar. Aquí está la estatuilla. Para quienes no lo sepan también, el jugador que está ahí no es Heisman. ¿Cómo? Pensaríamos que es él. Pero no. No, el jugador que está ahí es un corredor de la Universidad de Nueva York que se llamaba Ed Smith. Yo igual pensaba que ese era yo, John Heisman, pero no lo es. ¿Y a quién se le da esta estatuilla, Oscar? Pues se le da al jugador más destacado año con año después de que termina las temporadas colegiales de la NCAA, que es la que regula toda esta parte del fútbol colegial. Y hay una votación entre periodistas y otro tipo de personalidades, entrenadores, cuestiones así. Se vota y el más votado es al que le dan esta estatuilla. Y aquí viene nuestro jugador. El dato curioso. El único jugador que ha ganado el Heisman en dos años seguidos se llama Archie Griffin y jugó para los Cincinnati Bengals. El único en la historia. Dos veces. Y pues vamos a hablar de él. Sí, dos veces seguidas y es el único que lo ha hecho. Ok. Vamos a entrar ahora sí en materia con nuestro jugador Archie Griffin. Y pues este jugador realmente su trayectoria o lo que destaca fue enteramente colegial. Ganó los dos Heisman, MVP de la Big Ten, que era la conferencia en donde jugaba con Ohio State, récords de carreras, récords de yardas, récords y récords y más récords. La verdad es que desde muy pequeño aplastaba a sus rivales. Así lo cuentan. Era un jugador fuerte, chaparrito, porque para el estándar de la liga me daba unos 75, unos 79. No tan pesado, pero muy elusivo. Entonces, imagínate el hype cuando lo selecciona Bengals. Él juega para Cincinnati siete temporadas, lo seleccionan en el 76 y juega hasta el 82. Tuvo ocho hermanos, por ejemplo, y todos se dedicaron al fútbol americano. Entonces, no todos llegaron a la NFL, pero algunos de ellos sí. Ahorita les voy a dar otro dato también de esa parte. Pues, como les digo, récords de yardas. De hecho, todavía tiene el récord en la NCAA del jugador con más partidos consecutivos de 100 yardas o más. Fueron 31 juegos consecutivos. Entonces, era un monstruo. Desgraciadamente no lo refrenda, ¿no? Como profesional. Es a donde vamos, amigos. Llega a la NFL y pues con esta estatura, con este peso, a nuestro querido coach, a nuestro papá Paul Brown. Siempre le gustaron jugadores más grandes, más corpulentos, más pesados. Después, le toca incluso jugar con Pete Johnson, que también viene de Ohio State y lo seleccionan un par de años después. Y el que se lo come literalmente es Pete Johnson. Pete Johnson es el que lleva la carga de juego. Archie Griffin nunca logra llegar a lo que hizo en el fútbol colegial. Sus números son muy modestos. Realmente, para siete temporadas que jugó, únicamente se retira con 2.800 yardas y con siete touchdowns. Entonces, realmente, ¿no? Es muy poco. Y es uno de estos jugadores que llegaron, pues, con mucho hype, con muchos reflectores. Esperas más y, lamentablemente, no cumple las expectativas. Y, pues, es algo que ha pasado con nuestros Bengals, lamentablemente. Entonces, sí, en el colegial es un fuera de serie, finalmente. Y a él le toca la transición, junto con Kenny Anderson, del uniforme, ¿no? Del uniforme sólido al uniforme rayado. Él y, bueno, muchos otros jugadores emblemáticos para la organización. Así es, amigo. Pues, les doy los últimos datos curiosos por aquí de Archie Griffin. Como les mencionaba, tiene, pues, ocho hermanos. En algún momento, aquí está la tarjetita, ¿no? Con su hermano Ray. Llegaron a jugar en Bengals en algún momento. Ray Griffin, él era el 45 y Ray Griffin el 44. Y es de los pocos casos que yo recuerde con Bengals, pues, los hermanos Palmer. No sé si recuerden a alguien más ustedes, de hermanos jugando con nuestros Bengals. No, no. Salvo Carson y Jordan, no. Según yo, nada más son ellos dos los que lo han hecho en algún momento. En otros equipos también han estado, ¿no? Pero sí. Pero de hermanos en Bengals, no. No, que yo recuerde únicamente serían los Griffin y los Palmer, ¿no? Con nuestros Bengals. Y el último dato aquí es donde toda la historia vuelve a empatar, porque les quiero preguntar. Justo en este momento hay un equipo en la NFL que tiene a cuatro hermanos jugando, o cuatro pares de hermanos jugando juntos. Cuatro pares. No sé si sepan quién es. O bueno, más bien son cuatro hermanos, son dos pares, ¿no? Cuatro hermanos. Sí, 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 perdón. Cuatro hermanos, dos pares de hermanos, ¿no? Que, si no me equivoco, unos están en Seattle y los otros están en Texas, ¿no? Fíjate que el dato es que es Pittsburgh, amigo. Es verdad, sí es cierto. En Pittsburgh están un par de hermanos. No recuerdas los apellidos, pero sí, sí es verdad. Pero son cuatro. ¿Te los doy? A ver, échale, sí, échale. Es TJ y Derek Watts. Uno. Ok. Terry y Trey Edmonds. Ajá. Cam y Connor Hayward. Ok. Y Carlos y Khalil Davis. Miren, son ocho hermanos. Son ocho hermanos, cuatro pares. Cuatro pares. Y todos del mismo equipo. Ajá. Y están jugando actualmente. El dato que encontré es que es la temporada del 2022. ¿Y son activos? Sí, todos están activos. Sí, 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 es verdad. Guau. No había parado a reflexionar, pero sí es verdad, es cierto. Sí, es cierto. Sí, pues esta es parte de lo que tenemos hoy en el Who Are Day y combinado con la historia del Heisman, amigos. Oye, pero hay más jugadores que han utilizado este número. Curioso, ¿no? Porque además, bueno, Griffin es un running back. Raro que un running back use el 45. Y son más los jugadores que han ocupado este número en Cincinnati. Pues sobre todo en la defensiva profunda, ¿no? Sí, les doy la lista completa. Aquí aparecen algunos de ellos. Aquí tengo yo la lista completa. El primero se llamaba Tommy Smiley, que juega únicamente en el 68. Después de él lo usa Archie Griffin en el periodo del 76 al 82. Después viene Carl Carter, que únicamente juega en el 90. Wayne Haddix, que juega en el 91. Adrian Hardy, que juega en el 95. Ty Dutard en el 97. Michael Blair, creo que me suena un poquito más por ahí en la historia. En el 98 lo usó. Roger Beckett lo usa en el 2003 y 2004. Otro que sí me suena y recuerdo haberlo visto alguna vez. Se llama Jeremy Miles, que juega del 2010 al 2013. Malik Jefferson, que también por ahí me parece haberlo escuchado más. Un linebacker. Y el último que lo usó se llama Brady Sheldon en el 2019. Pero si vemos es un número, pues como dices, extraño y donde no ha habido. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Hudaim Nation en español suscribiéndote aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.